de punta. Aquí tengo algunos detalles en los que dicen pues que Sendero Luminoso tiene una nueva estrategia de ataque a nivel nacional, ¿no? Hay unos analistas que han analizado este documento elaborado por los propios hermanos Quispe Palomino. ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué dice este documento? Que este grupo de narcoterroristas pues estaría planteando un cambio de objetivos apuntando a asesinatos selectivos y al derribamiento de torres eléctricas tal como lo hacía en el año 80, ¿no? En los años 80. ¿De qué significa, de qué se trata esto? ¿Qué significa esto? ¿Podrían ellos hacerlo? Se lo vamos a preguntar al señor Jaime Antezán, experto en temas de narcotráfico y terrorismo, que está en contacto con nosotros a través del hilo telefónico y que incluso pues está mencionado en este documento. También se lo vamos a consultar. ¿Cómo está Jaime? Muy buenas noches y muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias por la comunicación. Bueno, señor Antezán, a ver, cuéntenos, ¿es posible los hermanos Quispe Palomino, no? Y esta red de huestes narcoterroristas, ¿tienen el poder de poner en práctica esta información que ha salido en documentos? Ni senderistas ni narcoterroristas. Yo me siento amenazado por el narcotráfico. ¿Por qué digo esto? Porque esta organización, como hemos obtenido desde hace seis años, es una organización que dejó el senderismo en el año 99 y desde el 2000 hacia adelante se fue integrando orgánicamente a la cadena empresarial de la droga. En consecuencia yo me siento amenazado, no por el sendero del BRADE, como dicen algunos, sino me siento amenazado por una estructura narcomilitar, que es esta organización liderada por Víctor Quispe Palomino, alias José. Si ellos dicen que van a asesinar analistas, ni sendero luminoso en los años 80 y 90, o en los inicios de los 90, asesinó ni a Carlos Tapia ni a Raúl González, que eran los principales analistas del tema de sendero luminoso. Y ellos dicen ahora que van a asesinar a analistas, a Pedro Yarana y a mí. En mi caso yo señalo de que la razón por la cual me podrían hacer esto, aunque lo dudo que pueden llegar a Estadlinas, porque se hacen vulnerables al salir del monte, del lado del río Apurina, en Inmantaro, sería porque yo vengo sosteniendo que ellos son narcotráficantes. Yo no sostengo que son senderistas, porque ese capítulo se acabó en el mes de julio del año 99. Vengo diciendo que ellos son una estructura, una firma del narcotráfico, una estructura militar vinculada directamente, en las altas circunstancias, al tráfico de la cocaína. Y Jaime, ¿usted se siente amenazado o ha recibido amenazas? ¿Ha tenido algún tipo de tensión? ¿Ha sentido su seguridad vulnerada? ¿Antes de que se revelen estos documentos? También, por supuesto. Cuando hablé de los congresistas con presuntos vínculos con narcotráfico, obviamente que me sentía amenazado, me sentí que realmente me podían meter a la cárcel, no necesariamente que me iban a matar, sino que me podían meter a la cárcel. Entonces, ahora que se ha dado a conocer este documento, yo no me siento amenazado del terrorismo, porque para mí los que están en Ebrae, liberados por Dito X y por Luz, no son senderistas, no son terroristas, son narcotraficantes. ¿Usted se siente amenazado por ese grupo de narcotraficantes? Por los narcotraficantes. Porque eso es lo que para mí son ellos. Ahora, ¿qué lectura me doy a estos asuntos de que anuncian que van a hacer, digamos, sabotajes, obstrucciones de torres de alta tensión, que van a hacer aniquilamientos selectivos, y que podrían sabotear al proyecto Camisea? Ajá. Para mí, y asesinar a analistas, para mí esto es muy extraño, porque de una manera rara casi coincide con la captura de Benedicto Jiménez, y la puesta en la agenda de todos, de la captura de Orellana, y también de Martín de Laúnde, que es estos dos últimos prófugos. Entonces, esto viene a cubrir, digamos, estos temas, como son las de... Para usted, entonces, es un tema que busca atraer la distracción de la opinión pública, porque definitivamente esto genera mucha expectativa, ¿no? Claro, pues, por supuesto. Oye, esto, un programamiento de ellos, ¿no?, como el que ha salido, ¿no?, y que en realidad es un protocolo de cómo comportarse a sus huestes, en realidad lo que busca es colocar el tema del terrorismo, si del terrorismo, este... digamos, este... colocar el tema del terrorismo en preeminencia, ¿no?, y, este... degradar el tema del narcotráfico, ¿no?, porque el plan Orellana ha hecho lavado de activos y tiene varias ramificaciones que lo vincularían con el narcotráfico. Ok, señora Tessana, entonces, debo entender, tengo ahí varias consultas puntuales. Este grupo de los hermanos Quispe Palomino están en poder, están preparados para materializar cada uno de los puntos que especifican en estos documentos de ataques, de nueva estrategia. Mire, yo creo que, por ejemplo, eso de derribar torres de alta tensión, o sea, de la electricidad, yo creo que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eso sería un suicidio. Si ellos destruyen las torres de alta tensión que llevan la energía eléctrica a las más de 400 comunidades del BRAE, van a tener a toda la población del BRAE en su cuenta, ¿no?, y, por lo tanto, se estarían autosuicidando. Eso, dudo que lo hagan. Que vengan a Lima y me asesinen a mí y a Pedro Yaranga, no creo que lo hagan, porque ellos, este, cuando salen más allá del BRAE, se hacen vulnerables. Su acción, su campo de acción y de ataque es el BRAE, pues, ¿no? Yo creo que el área donde ellos están van a operar es la misma zona donde han estado operando, que es, por ejemplo, hasta la zona de Atalaya, con Tamanas, que es donde llevan la droga, hasta Tarma, que es el camino de cerradura, ¿no?, pasando por Monobamba, de Jauja, ahí pueden actuar, digamos, pero en las rutas de la droga. También pueden actuar, digamos, en la zona, en la franja cusqueña, donde ocurrió, pues, lo de el secuestro de Queparciato, ¿no?, en abril del 2012, donde ocurrió también la destrucción de tres helicópteros de una de las empresas del consorcio de San Micea. En esa área sí pueden actuar, porque esa es un área de control de la ruta de la droga. También pueden actuar hasta en la oreja de perro y cierta parte de... Y que son los ataques los lugares donde ellos suelen atacar a algunas patrullas del ejército, ¿no es cierto?, de la policía. A patrullas y policía. Ajá, entonces no estamos hablando, señora Antezana, de un retorno, un regreso a los términos originales de estos grupos terroristas, ¿no? Dudo que lo hagan, porque si vuelven a hacer eso, como les digo, van a tener a la población en contra. Y eso no tiene sentido, pues, en una organización que está interesada más en trasladar droga que en desabotear, pues, a la población, la escasa energía que tiene, ¿no?, que les ha llegado después de muchos años, eso fue creo que creado, fue ya inaugurado hace tres años, la investigación en todo el grave, difícil que lo hagan, ¿no? ¿Debemos tomar con preocupación esto? sí pueden mantener los términos de su relación pidiendo cupos, ¿no? Claro. Eso porque siempre lo han pedido. Le consultaba, ¿debemos tomar con preocupación esto? Por supuesto que sí. Con alerta. Porque sí, claro, porque para mí no es terrorismo, sino es el narcotráfico que se expresa a través de esta organización. Y después de esto, usted va a pedir garantías, resguardo, ¿no?, a seguridad del Estado. No, 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 no va a hacer nada. Cualquiera creería que es lo primero que debería hacer. Yo no creo que eso tenga que hacerlo. No creo que ellos vengan a Lima y me maten, ¿no? Porque si no, todo el mundo tendría que entender que esta organización no es el terrorismo, sino es una organización un narco, porque yo peleo contra el narcotráfico, no peleo ya contra el terrorismo. Para mí el terrorismo se, digamos, terminó en el año 92, como amenaza a la seguridad nacional, como amenaza a la gobernabilidad, al desarrollo mismo del país, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir es que si ellos quieren hacer eso, ¿no? Este, obviamente empezaría por mí, porque yo soy uno de los primeros en desenmascarar todo lo que ellos vienen haciendo desde el año 2000. Y es justamente quizás, señora Tezana, lo que preocupa pues a los hermanos Gispe Palomino, ¿no? Que tanto usted como Pedro Yaranga siempre están analizando y desenmascarando los planes, las estrategias y cómo actúan estos sujetos pues en la zona del BRAIN. Muchas gracias por atender nuestro llamado era Jaime Tezana.